hola qué tal mi nombre es fabián soy bibliotecólogo bienvenida bienvenido a este vídeo donde vamos a ver cómo instalar sotero para el navegador de ópera algunas personas me han estado preguntando cómo se instala la extensión de ópera la verdad es que es un proceso bastante sencillo yo me tardé algún tiempo entendiendo cómo se configuraba pero una vez que entiendes la lógica es muy simple y la única cosa es ir a la tienda poner el plugin y una vez instalado está súper bien está súper simple de hacerlo simplemente hay que seguir pasito a pasito entonces vamos a comenzar a instalar el plugin yo tengo ya aquí la extensión voy a eliminarla para que comencemos de cero lo primero es ir a la tienda de chrome eso es lo primero que tenemos que hacer para poder instalar el plugin pues escribir por aquí sotero aparecen varios pero es el primero de aquí vamos a añadirlo a chrome le decimos que si la extensión se añade y abre una especie de como si fuera un papel doblado en una esquina ahora lo que voy a hacer es darle clic aquí al cuadrado de las extensiones y le vamos a dar aquí a esta tachuela para que se fije y después no se nos ande por ahí perdiendo vamos a buscar algún artículo a quien por ejemplo en cielo vamos a buscar un artículo sobre cualquier cosa sobre remolinos aquí me parece que este es interesante ahora cuando tenemos un artículo en el navegador lo que pasa es dos cosas primero se nos pasa en lugar de tener un papel se nos pasa a tener una zeta y otra cosa importante es necesario tener abierto sotero del escritorio porque si no no se va a guardar porque si yo le doy aquí me va a decir que hay instalado el conector permite hablar si uno lo tiene descargue la aplicación independiente para una mejor experiencia no se guarda el documento lo que es necesario es ir aquí al sotero abrir el programa en la computadora voy aquí abrir una carpeta le voy a poner prueba ópera ahí está ya tenemos abierto nuestro setero y aquí se nos cambió para un papel un papel diferente porque la computadora ya identificó que es sotero que está en nuestro escritorio está abierto por tanto si le doy clic aquí lo que me aparece ya es diferente aparece que se está guardando en y esto de aquí es el nombre de la carpeta si yo quiero seleccionar otra carpeta si no es esta la carpeta donde yo quiero guardar le voy a dar clic aquí en esta flechita y se me van a extender todas las carpetas que yo tengo en mi sotero de mi escritorio ahora simplemente tendría que seleccionar la carpeta donde quiero guardar ese registro le voy a poner aquí prueba ópera hecho y si todo salió bien vamos a ir al sotero prueba ópera y aquí nos aparece remolinos mesentéricos en la angiotomografía de paciente bueno una cosa bastante interesante tenemos aquí todo el registro si le damos doble clic se nos va a aparecer en una pestaña nueva el pdf donde podemos leer donde podemos subrayar palabras importantes podríamos poner también notas por aquí escribir notas importantes y aquí de este lado nos aparece tiene bastantes funcionalidades sotero que ya iré mostrando en otros vídeos así que este vídeo fue bastante cortito solamente para mostrar eso fue una pregunta que alguien me puso en un comentario y decidí hacer como un vídeo así más extenso porque tenía algún tiempo que no publicaba nada y es necesario seguir alimentando la comunidad que está aquí en youtube así que espero que les haya sido de utilidad y nada si tienes más dudas sobre sotero déjamelas aquí abajo en el comentario dime si usa sotero en el ópera o cuál es el navegador que tú utilizas para que utilizas sotero si en lugar de sotero utilizas otro gestor bibliográfico déjame todos tus dudas por aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo chao